Vamos a conversar ahora de tres temas pequeños Que son la amenorrea, crítico, amenorrea, dismenorrea y menopausia Vamos a tratar de terminarlos, probablemente no nos alcance Porque cuando hice el sílabus, obviamente traté de estimar los tiempos lo mejor posible Pero eso a veces no se puede Nos vamos a conversar de estos temitas Miren, amenorrea, menopausia, dismenorrea y violencia de género que no ya hemos visto Entonces, son temas importantes, sí Pero solo sumando los tres, recién podría darle pelea a un cáncer de cervix, a una infección 27 preguntas de anticonceptivos Entonces, recién sumando todo esto Sumando acá 18 Sumando los tres, recién le puedo dar algo de pelea a los anticonceptivos O sea, por eso son temas pequeños No porque sean fáciles, sino porque no aportan muchas preguntas ¿Ya? Entonces vamos a empezar, váyanse por favor a la diapo de amenorrea Vamos a hacer amenorrea ¿Ya? Muy bien Entonces, amenorrea ha venido dos veces Una pregunta por año Para eso estamos apuntando Para una pregunta Vamos a amenorrea Muy bien Entonces, cuando hablemos de amenorrea No se olviden, en aspectos generales Que existen amenorreas primarias y secundarias ¿No es cierto? Vamos a explicar nuevamente acá Eso es bien fácil Se llama amenorrea primaria Cuando nunca hubo regla En una chica de más de 15 años Pero que sí tiene caracteres sexuales secundarios O que no hubo regla En una mujer de 13 años Sin caracteres sexuales Entonces, la primera definición de amenorrea primaria es Ausencia de regla A los 15 años Pero con caracteres sexuales secundarios presentes O ausencia de regla A los 13 años En ausencia de caracteres Si alguna vez tienen dificultad para recordar esto Siempre les digo Las chicas tienen hasta su quinceañero Bueno, hasta su quino Para hacer la primera regla Así me acuerdo Siempre que tengan caracteres sexuales presentes O sea Hayan desarrollado fenotipo de mujer Muy bien Entonces, dentro de estas amenorreas primarias Como ves Hay varias causas Que se clasifican por el compartimiento Nuevamente les digo Los ginecólogos son súper prácticos Y dicen Bueno, la chica no regla ¿Dónde está la falla? Tiene que estar en alguno de los compartimientos El primero es el canal genital El segundo, los ovarios El tercero, la hipófisis Y el cuarto, el hipotálamo Y todo el sistema nervioso central Así que dependiendo de dónde está la falla Yo hago el diagnóstico Muy bien Entonces, si tenemos una amenorrea primaria Pregunta de examen Por eso está con rojito, con amarillo Del primer compartimiento Del canal genital Lo más frecuente Es un síndrome de Rokitansky-Kausterhauser Es el nombre completo Rokitansky-Kausterhauser ¿Ya? Entonces, el síndrome de Rokitansky-Kausterhauser Viene a ser un síndrome O una enfermedad Donde no se desarrolla Como ves acá Los conductos de Müller No hay los paramesonéfricos de Müller Entonces, miren, acá está la vejiga Está el recto Y no hay útero No hay ¿Correcto? Entonces, ese es Rokitansky Agenesia de Müller ¿Ya? Si les preguntaran un segundo Hímen imperforado ¿Ya? El hímen imperforado es la segunda La segunda causa de primer compartimiento De amenorrea primaria ¿Ya? El hímen imperforado Muy bien Entonces Las dos causas explicadas Si les preguntan De segundo compartimiento La causa más frecuente Es el síndrome de Tarner Ahí está claro 45X0 Es la combinación Más frecuente Aunque también hay 45XRing 46 45 Mosaico Bueno Lo más frecuente es 45X0 Y acá está una fotito De un síndrome de Tarner No voy a detallar Porque eso ya lo han visto En pediatría Solamente quiero que recuerden Que siempre tiene que haber Talla corta Siempre Talla corta Siempre tienen que buscar Malformaciones asociadas En el corazón O en el sistema Génitourinario Malformaciones cardíacas O génitourinarias Y el retardo mental No es obligado Puede como no haber Lo usual es que no haya Puede como no haber Retardo mental Ya de ahí El resto es memoria Hipertelorismo Cubitovalgo Nebos pigmentario Linfedema Tirium Coli Bueno Todo ese rollo Eso se lo aprenden En pediatría Junto con los demás O con las demás Cromosomopatías Para fines de pregunta Talla corta Malformaciones Y Retardo mental Que no es lo frecuente ¿Ya está? Muy bien Si nos vamos a tercer y cuarto compartimiento En tercer compartimiento Como ven acá Las causas se comparten Entre secundaria y primaria ¿Ya? ¿Cuáles son? Prolactinomas La primera causa De falla de hipófisis Es la hiperprolactinemia Nunca olviden eso Es la más frecuente Cualquier estado de hiperprolactinemia Es causa Solo que puede ser funcional O puede ser por un tumor Esto se llama orgánico Y esto funcional No voy a ahondar más Porque esto se ve en endocrino Tienen todo un día De adeno hipófisis Solamente lo menciono ¿Ya? Lo que sí preguntaron en gíneco Es el síndrome de Kalman ¿No es cierto? Kalman es hipotalámico ¿No? Acá puedes ver el dibujo Mira Esto de acá Son los centros nerviosos Embrionarios Un centro nervioso en específico Va a dar origen A todo lo que es el vulvo olfatorio El vulvo olfatorio Y también va a dar origen Al núcleo arcuato Entonces de un centro De migración nerviosa Salen las neuronas Del vulvo olfatorio Y del núcleo arcuato Por eso lo que ocurre En el síndrome de Kalman Es que por una mutación En el gen Kal En el gen Kal Del cromosoma X Una mutación En el gen Kal Del cromosoma X Este centro nervioso No desarrolla Entonces el paciente No tiene vulvo olfatorio Lo cual genera Anosmia Anosmia En Kalman Vas a tener Anosmia Anosmia Y Como no migran Tampoco las neuronas Del núcleo arcuato No vas a tener GNR H ¿Cómo se llama eso? Se llama Hipogonadismo Hipogonadotrófico Específico Hipogonadismo Hipogonadotrófico Específico ¿Por qué específico? Porque solo falla La GNRH ¿Ya? Tienes que diferenciarlo Y acá te pongo Otro dibujo Esto que ven acá Si yo te digo Que este es un niño Y esto es una masa Calcificada ¿Esto qué será? Un cráneo faringeo En este tumor Hemos destruido La hipófisis Entonces En este tumor De acá Tienes un Hipogonadismo Hipogonadotrófico Pero Mixto O no específico Porque se han destruido Todas Las hormonas FSH LH No hay nada Pero en el de arriba En el Kalman Es específico A la GNRH Por si acaso Les pregunten ¿Ya? Entonces Los hipogonadismos Hipogonadotróficos Más frecuentes Son los mixtos O sea Los que se destruye Toda la glándula El Kalman Es especial Ahora Otro dato Que tienen que saber En el Kalman Como está asociado Al gen X El Kalman Es más probable En el varón En cambio En las mujeres Es más raro ¿Ya? En el varón El Kalman Tiene la clínica completa Anosmia Con hipogonadismo En cambio En la mujer Tiene hiposmia Que es lo más frecuente ¿Por qué las chicas Tienen 2X? Pues 2X Muy bien Entonces con eso Hemos terminado Las causas primarias Que vale la pena repasar Ahora vamos a conversar De amenorrea secundaria Vamos acá En amenorrea secundaria Se conoce amenorrea secundaria Porque la chica Ya arregló Tuvo su regla antes Pero Por algún motivo Por 3 ciclos Deja de arreglar Deja de arreglar Por 3 ciclos Cuando la chica Es regular O deja de arreglar Por 6 meses Cuando la chica Es irregular Entonces no se olviden El estudio De amenorrea secundaria Se da Cuando una paciente Ya arregló Pero por algún motivo Deja de arreglar 3 ciclos consecutivos No lo olviden 3 ciclos consecutivos Cuando es regular ¿Por qué? Porque si Si no son 3 ciclos consecutivos Puede ser un simple retraso Puede ser un quiste folicular ¿Se acuerdan que había Quistes foliculares Transitorios Desde 3 meses? ¿No es cierto? O un quiste lúteo Que no lo está dejando arreglar Entonces Toda la patología Funcional Benigna Te puede atrasar Tus ciclos Hasta 3 ciclos Más de 3 Ya no Eso no sería algo Que se esté esperando Que sea funcional Cuando eres regular Pero cuando eres irregular Yo no tengo Cómo sacarlo En ciclos ¿Correcto? Porque si yo te digo Que eres 3 ciclos De amenorrea Y supongamos Que te viene la regla Cada 6 meses O cada 4 meses Imagínate Pues no oligo Menorrea Si recontra grave Entonces No se podría calcular Cuando una chica Es irregular No sabemos Cada cuánto Le viene la regla Puede ser 35, 45, 55 días Entonces En ellas Lo medimos Por meses En 6 meses Ya tienes Amenorrea secundaria ¿Y por qué 6 meses? ¿Por qué En los 5? ¿Por qué En los 7? Porque en 6 meses Dijimos De anovulación ¿Qué riesgo había? De hiperplasia endometrial Entonces Recién en 6 meses Ya tengo riesgo De encontrarte Una hiperplasia Por anovulación Pues Está siendo amenorrea Entonces Ahí me preocupa Y ya tengo que estudiarte ¿Por qué Doc? Porque el estudio Es costoso El estudio De amenorrea secundaria El algoritmo Diagnóstico Es bien costoso Y a veces Es un poco cruento Por todo lo que Hay que hacer Entonces Si me voy a poner A estudiar La causa De una amenorrea Tengo que estar seguro Que vale la pena Y no es un simple retraso No es un simple retraso ¿Ya? No se recuerden ¿Ah? Por un tema diagnóstico Ahora vamos a las causas A ver ¿Por qué una chica Con amenorrea secundaria No podrá arreglar Y que la causa Sea el canal? ¿Qué ha podido pasar Con el canal? Se obstruye Se obstruye El canal Ejemplo En el síndrome De Asherman Pregunta repetida En el síndrome De Asherman El endometrio Como ves acá Se fibrosa Y se sinequia Ahí puedes ver Una sinequia Está clarita Ahí ¿Ya? Entonces Esto es un endometrio Que tiene una cicatriz Fibrótica Con una sinequia Doto ¿Y cómo ha terminado así? Porque cuando el endometrio basal Se esfacela ¿Quién queda expuesto? El estroma Y el estroma Tiene colágeno Entonces el colágeno fibrosa Entonces cualquier infección Que destruye el endometrio basal O un legrado Profundo Que destruye el endometrio basal Va a exponer el estroma Y el estroma se pega Se pega Entonces eso es Asherman Asherman Puede ser por infección Es la causa más frecuente En nuestro medio O puede ser por legrados Que eso es en países desarrollados Donde el aborto es permitido Hay chicas que se Practican abortos Tres, cuatro, cinco veces Como si nada Pero hacen Asherman Por trauma En cambio acá La chica a las justas Es un aborto clandestino Y termina en UCI Con una sepsis Con endometritis Por infección Por infección ¿Por qué? Por hacer aborto Clandestino Pues no es cierto En condiciones insalubres Con mala técnica Bueno, sabe Dios Entonces esa es la explicación De por qué El Asherman En nuestro medio Es de predominancia De endometritis ¿No? Muy bien Ahora seguimos En ovarios ¿Qué puede pasar con el ovario? Cualquiera anovulación La más frecuente Dijimos que era SOB Pero les han preguntado ¿Qué es el FOB? El FOB se llama Falla ovárica precoz Es cuando el ovario Antes de los 40 años Deja de funcionar ¿Ya? El ovario Cuando antes de los 40 años Deja de funcionar Se llama Falla ovárica precoz ¿Ya? Muy bien Hipófisis Ya habíamos dicho Que son las mismas causas Que la primaria La única diferencia Radica en que El tumor Prolactinoma ¿No es cierto? O la hiperprolactinemia O cualquier otro tumor Si quieren poner acá De hipófisis ¿En qué edad ocurrió? Si ocurrió antes De la menarquia Será primaria Si ocurre después Será secundaria Fácil Y ahora venimos A sistema nervioso central Pregunta del año pasado Primera pregunta Después de años Que en el salud Les preguntan Compartimiento Nunca venía compartimiento Salvo hace años Y volvieron a preguntar ¿Cuál es una causa De amenorrea? De origen central Hipotalámico O de cuarto compartimiento ¿Cuál es esta? Anorexia Es causa frecuente La anorexia nerviosa central Es una causa frecuente De amenorrea secundaria ¿Ya? Secundaria Es más frecuente Que primaria Las chicas Tienen más riesgo De anorexia Después de su pubertura No antes ¿Ya? Cualquier estrés O cualquier causa funcional Ya dijimos ¿Cuál es el resultado De estas tres? Anorexia Estrés funcional Disminuyen la GNRH ¿No es cierto? ¿A través de qué? ¿Cuál es en este caso El que explica La disminución de GNRH? El cortisol El cortisol En la anorexia Y en el estrés Hay aumento de cortisol Y ese cortisol Puede disminuir La GNRH Ya les expliqué ayer Si estamos estresados Con nuestra vida En riesgo Lo último Que el cerebro Quiere es reproducirse Cierra la producción De GNRH Tanto en varón Como en mujer ¿Ya? Muy bien Anorexia Lo ven En pediatría Eso ya está Ahora sí Vamos a la parte importante Yo les digo ¿Qué es más frecuente? ¿Amenorrea primaria O secundaria? La más frecuente La secundaria Muy bien Si les pregunto Dentro de la primaria ¿Cuál es más frecuente De los cuatro compartimientos? Ovario Ovario Y dentro de la secundaria ¿Cuál es más frecuente? Ovario Entonces Si en general te preguntan ¿Cuál es la causa más frecuente De amenorrea? Según el compartimiento Secundario Compartimiento dos O el ovárico ¿Ya? Esa es la más frecuente De todas El número uno Vamos a poner ¿Quién es número dos? Acá El número dos y tres Se lo pelean entre Hipotálamo y hipófisis ¿Correcto? Número dos Número tres Es casi un empate técnico Por eso vas a ver A veces junto Que te lo ponen Como causa central Central ¿Ya? Yo prefiero ponerle Segundo lugar Al sistema nervioso central Por la anorexia Y el estrés Y las causas funcionales Que son varias Como suman todo Al final ganan Y el cuarto Y último lugar Es el canal O sea Lo más raro Lo más raro Es el canal Ojo Esto es importante Para que después No memoricen El algoritmo diagnóstico Otra vez Salud El compartimiento Más frecuente El dos Luego viene El central Dos Tres Y luego El canal Pero la pregunta Es Dentro Del compartimiento Tres De hipófisis De todas las causas ¿Cuál es la más frecuente? La hiperplulactinemia Cualquier estado De hiperplulactinemia Es lo más frecuente Es lo más frecuente Y dentro Del compartimiento Cuatro Ya dijimos La anorexia Y finalmente Una causa de amenorrea Pero recontra Fisiológica Es el Embarazo Entonces esa pregunta Siempre les digo Está mal hecha Porque Si te van a preguntar A amenorrea Como enfermedad No cabe lugar Para el embarazo Pero igual El algoritmo De la amenorrea Secundaria Parte descartando El embarazo Porque eso es algo Normal Pero la pregunta Es así ¿Cuál es la causa Más frecuente de amenorrea? La secundaria Por embarazo Por embarazo Bueno Entonces ahora sí Estamos listos Para la diapo Más difícil Ya Más difícil Esta es pregunta Repetida Pregunta Actual De este año Siempre tomen atención A las preguntas Actuales Porque pueden Volver a venir Ya No se olvide No hay que dejarlas En pasar Vamos acá Cuando ustedes Tienen una amenorrea Primaria Este es el mejor Algoritmo Hay varios Pero este Para mí Es el más fácil De entender Una chica Viene con amenorrea Primaria Simplemente lo que hago Es una historia Clínica Completa Un examen físico Completo Y lo único Que busco Es ver El desarrollo Puberal Así de fácil Si tiene desarrollo Puberal O sea Caracteres Sexuales Secundarios Eso quiere decir Que tiene Estrógenos Punto Si la chica Tiene un fenotipo De chica Entonces Tiene Estrógenos Lo cual Me dice Que están bien Cuantos compartimientos El 2 El 3 Y el 4 Nadie va a tener Estrógenos Si estaría mal Su eje hormonal Entonces ¿Cuál es el único Compartimiento Que está mal? El 1 Por eso El siguiente examen Que ven acá Es la eco La eco TV ¿Correcto? Puedes hacerle Una eco abdominal Por lo que es Niña ¿Correcto? Puede ser Entonces La ecografía ¿Ya? Lo que va a buscar Es la presencia O no De útero Vamos a poner Ecografía Porque siempre Hay que tener En consideración Eso ¿Ya? Del tema De la virginidad Siempre ¿Ya? Porque no sabemos En qué momento Estamos haciendo El diferencial ¿Ya? Pero supongamos Que ya Pues tiene 14 15 años Puede ser una eco TV La cosa es que En la ecografía Vas a buscar El útero Si el útero Está ausente Eso quiere decir Que no se han desarrollado Los conductos De Müller Si el útero Está presente Quiere decir Que sí Se han desarrollado Müller Entonces Si el útero Si el útero está presente Has desarrollado Müller La única explicación Para que esta chica No regle Es porque el útero La vagina O el cervix Están Obstruidos Es la única Explicación No hay otra Si tiene útero Es porque se formó El Müller Y si tiene caracteres Sexuales secundarios Ergo Tiene vagina Entonces Tiene que estar Todo normal Algo ha obstruido El camino Entonces La causa más frecuente Acá que les preguntan Siempre es el himen Imperforado ¿No? ¿Qué tiene que tener? ¿Cuál es la triada En el himen Imperforado Dolor Bueno Amenorrea Primero Amenorrea Primaria Dolor Cíclico Y Masa Palpable ¿Ya? Ahora es la triada Del himen Imperforado Una amenorrea Primaria Pero que va Con dolores Cíclicos Porque cada día Como cada mes Perdón Regla Pero no sale La sangre Y se palpa Una masa Porque se va Acumulando la sangre Que no se puede Reabsorber En cada mes Y eso se va Acumulando 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 Y se llama Hematocolpos Cuando la sangre Está en la vagina O hematometra Cuando la sangre Está en el útero Todo depende Donde está La obstrucción Si la obstrucción Está en el útero Hematometra Si la obstrucción Está en la vagina Hematocolpos ¿Correcto? En algún lugar Tiene que estar Muy bien Y obviamente La obstrucción Más frecuente Es el himen Imperforado Entonces Si el himen No está perforado Va a dar Hematocolpos Y hematometra Después Porque se acumulan Los dos compartimientos Ya está Tienes tabiques vaginales Ahí está Habíamos explicado ayer Que el tabique vaginal Era longitudinal O transversal Perdón Y tienes Agenesia de vagina Si es que la placa vaginal ¿Se acuerdan? La placa vaginal No se permeabilizaba No había vagina Ya está Muy bien Doctor ¿Y qué pasa Si no hay obstrucción? ¿Qué pasa Si todo el canal Está limpio? No hay himen Imperforado No hay tabique No hay nada Entonces La única explicación Para que una chica Con hormonas Eje normal Con útero Órganos genitales Internos Normales No regle La única explicación Es que el eje Se ha silenciado Acuérdate El eje Se ha silenciado Y lo único Que causa Si silencia Un eje Así Son los andrógenos No lo olvides ¿Ya? Cualquier estado De hiperandrogenismo Va a silenciar el eje Y no va a haber regla Y los dos Más importantes Son Como su nombre Lo dice La hiperplasia Suprarrenal Congénita Donde el problema Es de la glándula Suprarrenal O El SOP Severo En este caso Sería el síndrome De Stein-Levental Que es el SOP Hereditario Porque aquel problema Está en la teca En la teca Interna ¿Ya? No se olviden Cuando hagamos SOP Vamos a ver Que hay un SOP Que es el más frecuente El que aparece En las posmenárquicas Con sobrepeso Obesidad Y hay un SOP Que es recontra Difícil de tratar Que ocurre En las adolescentes Por un tema genético Es el síndrome De Stein-Levental El que describió Stein-Levental ¿Ya? Que es el SOP Hereditario Ese es el más difícil De tratar Entonces Ya sea una hiperplasia Suprarenal O un SOP Ambos van a aumentar Los andrógenos Y los andrógenos Silencian el eje Entonces está explicado El algoritmo ¿Ya? Está explicado Muy bien Ahora ¿Dónde nos quedamos? Acá Doctor, si en la ecografía No salía útero Ya está regalado Pues la pregunta Es un Rokitansky-Kausterhouser Síndrome de Rokitansky-Kausterhouser Agenesia de Müller Sí Está regalada la pregunta Pero 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 Nunca te olvides Que tienes que confirmar Que sea Cariotipo Femenino Para hablar de Rokitansky Quiere decir Que la chica Tenía que formar El Müller De forma natural O sea Tiene que ser XX ¿Correcto? Porque ¿Qué cosa tiene el I? ¿Se acuerdan Que tiene el I? Tiene la región SRI ¿No es cierto? Y la región SRI Codifica El TDF El factor Determinante De testículo Y el testículo Produce Dos células Las células De Sertoli Y las células De Leidy Y las células De Sertoli Producen Una hormona Que se llama Antimiuleriana AM La hormona Antimiuleriana Es una Prueba Funcional De que existe La Sertoli Así que Se dosa Hormona Antimiuleriana Para ver La reserva De las células De Sertoli ¿Ya? Así como Se dosa La inibina Para ver La reserva Folicular En ovario Si yo doso La inibina A una chica Yo voy a ver Cuántas células Foliculares Tienen En el ovario Yo doso La hormona Antimiuleriana A un hombre Para ver Su reserva De Sertoli Entonces Un paciente No voy a decir Chico Chica Un paciente Con cariotipo XI Debería tener El SRI El TDF Factor de Terminante Testículo Este genera Sertoli Lady Y el Sertoli Antimiuleriana Entonces Un XI No debe Tener Müller Entonces Para tú Hablar De amenorrea Primaria Primero Tienes que Descartar Que no sea Un varón Que no sea Un varón En cariotipo ¿Cómo se llama Ese síndrome Donde el cariotipo Es varón Pero el fenotipo Es mujer? Síndrome De Morris Morris O se llama Pseudo Hermafroditismo Masculino No te olvides Pseudo Hermafrodita Masculino Se le pone Masculino Porque es XY Y se le pone Pseudo Hermafrodita Porque parece Mujer Pero no es Hermafroditismo ¿Se acuerdan Cuál es la definición De hermafrodita? Tener ovario Y testículo A la vez Ese es un hermafrodita Verdadero Que su gónada Este la mitad ovario La mitad testículo Ese es hermafrodita Es rarazo Por eso Todos los estadios Intersexos Se llaman Pseudo Hermafroditas Porque su Su cariotipo Es de un género Su fenotipo Es del otro Si su cariotipo Es masculino Es pseudo Hermafrodita Masculino Si su cariotipo Es femenino Pseudo Hermafrodita Femenino Y su fenotipo Viene a ser El que lo vuelve Pseudo En este caso Pseudermafroditismo Masculino Es porque es XY Pero parece mujer ¿Y cuál será El pseudermafrodita Femenino? La hiperplasia Suprarrenal Pues Porque es XX Pero parece hombre Porque está virilizado Entonces la hiperplasia Suprarrenal Congénita severa Es el pseudermafroditismo Femenino Más frecuente Porque es XX Femenino Pero está virilizada Porque tiene mucho andrógeno Ya está Ya está Muy bien Entonces Con eso se acaban El síndrome de Morris ¿Qué es lo que ocurría En el síndrome de Morris? Voy a poner un asterisco Porque no tengo espacio acá ¿Qué ocurría En el síndrome de Morris? El receptor de testosterona Se bloquea Entonces No puede haber acción De la testosterona Entonces Como no hay acción De la testosterona No hay Caracteres Sexuales Secundarios Masculinos No hay Entonces la naturaleza Por default En los mamíferos ¿Qué cosa produce? Hembras Hembras En toda la mayoría De mamíferos Casi en todos El default De la genética Es que de A femenino A hembra Para que se forme masculino Tienen que activarse Una serie de genes Es como ir en contra De la formación normal Entonces En el caso Del pseudermafrodita Es lo que explica Si no tienes testosterona Sigue la naturaleza Su camino Y el seno Orogenital Se transforma en vulva En clítoris Y aparece El vestíbulo Y parece una vagina Por afuera Pero arriba No hay útero No hay útero Porque hay hormona Antimuleriana No se olvide Lo que está mal Es el receptor De testosterona No está mal Sertoli ¿Qué más pasa Si no hay testosterona En un hombre? Aparte de los caracteres Sexuales No descienden Los testículos Hay criptorquídea El siguiente Es la criptorquídea No descienden Al no descender Van a haber Dos masas En el abdomen Palpable De esta chica Y obviamente Si no se operan Antes de los 30 años ¿Qué pasa con la criptorquídea? ¿En qué degenera? En un gonadoblastoma En un cáncer de testículo Un gonadoblastoma ¿Ya? Por eso tienen que operarse Cuanto antes ¿Ya? Antes de los 30 años Dejas el testículo ahí Para que la chica desarrolle Su fenotipo femenino Porque el testículo También produce estrógenos ¿No? Y testosterona Que al final Toda esa testosterona Que no funciona Por el receptor ¿A qué se vuelve? ¿Qué se transforma? En estrógeno ¿No? Por las aromatazas Entonces Esa testosterona Y la diendosterona Se vuelven estrógenos La chica tiene Perfil femenino O sea su fenotipo Es mujer Y le operan Los dos testículos Para que no haga cáncer Ese es el tratamiento En el síndrome de Morris Porque no se te va a ocurrir Darle de retro ¿No? Para que sea varón Ya no puedes Porque se ha formado Fenotípicamente mujer Tienes que seguir nomás Y sacas los testículos Para que no haya cáncer ¿Ya? Y finalmente La testosterona Es vital Para que crezca el vello Entonces No se forma vello Púbico Ni axilar Entonces Los pacientes Con Morris No tienen Una adrenarquia Ni una pubarquia Adecuada Porque no tienen No tienen el receptor Para el crecimiento De vellos ¿Ya? Así lo sacas Muy bien Entonces Ese es el resumen De Morris Hay un grupo De pacientes Con Morris Que si tienen Bien mala suerte Que su Insensibilidad Del receptor Es parcial No es total Es parcial Algunos receptores Trabajan Y virilizan Otros no trabajan Es el síndrome ¿Se acuerdan? Rainfenstein Rainfenstein ¿Ya? El síndrome De Rainfenstein Es un Cedermafrodita Masculino Pero parcial O sea No tiene Fenotipo De chica Sino más bien Tiene un fenotipo Virilizado De chica O sea Parece mujer Virilizada Parece una Hiperplasia Suprarenal Congénita ¿Ya? Este sí es Mal pronóstico ¿No? Porque el estadio Intersexual Es difícil De definir ahí Ahí sí tienen Que dar Tratamientos Hormonales Es todo un rollo ¿Ya? Bueno Eso ya es Tema de los especialistas Pero igual Hasta acá Hay que saber ¿Ya? Hasta Rainfenstein ¿Ya? Y ya estamos Terminando ¿Qué pasa? Si es que En tu examen físico No tiene Estrógenos Entonces no va a tener Caracteres sexuales Secundarios Vas a tener A un niño ahí O una niña Pero es niño No tiene caracteres sexuales Cuando vemos Fenotípicamente Fenotípicamente A un niño Y a una niña Similares ¿No es cierto? Salvo por las Genitales externos Entonces cuando tengas Una mujer Con genitales externos Femeninos Pero que no haya Desarrollado Caracteres sexuales Secundarios La mama Las caderas Etcétera Entonces ahí te vas A plantear Oye No hay hormonas Tiene que estar mal El compartimiento Dos Tres O el cuatro Fijo Fijo El problema está ahí Entonces vamos a ver ¿Cómo me doy cuenta Que está mal El compartimiento Dos? ¿Cómo sé que el ovario Funciona? ¿Qué le puedo dosar? La inhibina Les dije Puede ser Pero más sensible Es la FSH Entonces dentro De los dos marcadores Que tengo de función ovárica La inhibina es uno Que me mide la función Del ovario Pero es más sensible La FSH Porque es el que mide El feedback Entonces le voy a dosar FSH Entonces le dosamos FSH bajo Que es bajo dos Doc Menos de dos Menos de dos Miliunidades internacionales Por mililitro Así se miden las hormonas Miliunidades internacionales Por mililitro Es bajo Y alta Es más de cuarenta Más de cuarenta ¿Ya? Entonces si tengo bajo Menos de dos Esta fue pregunta El residente De este año ¿Cómo evalúo La función ovárica? Con FSH Y lo pusieron en un caso clínico Pregunta tranca Felizmente Me acuerdo que les dije Va a venir Algoritmo amenorera primaria Porque no venía hace tiempo Y vino Te ponían un caso Con caracteres Sin caracteres Decían Y luego de eso Te ponían un montón de datos Y te decían ¿Qué examen debías pedirle? Entonces la clave era FSH ¿Ya? Hace muchos años Porque solo hay una pregunta En el ENAM Donde se usaba este algoritmo La mayoría de preguntas Son de amenorera secundaria Pero nuevamente Acá les digo Y aprovecho para decirles Que en los bancos Están las preguntas Solo que tienes que buscar bien Por ejemplo La pregunta de acarosis Estaba en una pregunta De dermato De ENAM Esa de palmas y plantas Igual Esta pregunta de FSH Nunca estuvo como tal Pero si había una pregunta De ENAM De algoritmo Entonces chicos La conclusión con esto Es que Tenemos que estudiar Los tres bancos ENAM Salud Residencia ¿Ya? Por favor Entonces El dosaje de FSH bajo Me va a decir Que es un problema Hipotalámico O hipofisiario Y acá tienes Todas las causas ¿Ya? El RCCD Es el retardo Constitucional Del crecimiento Y desarrollo El RCCD Eso es prácticamente Algo genético O sea En cristiano Por tus genes Te estás demorando En desarrollar Tus caracteres sexuales No pasa nada Ya les expliqué La anorexia Cómo actúa Por el cortisol Explicamos El estrés Cómo actúa Por el cortisol El ejercicio Extremo O sea Un deportista De élite También tiene Anovulación central Por dos motivos Uno es por el estrés Que genera el ejercicio Porque no crean Que ser un deportista De élite Es estresante ¿No? Corren Hacen mucho deporte Están sujetos A estrés nutricional Inclusive Pero también Como hacen tanto ejercicio Son flaquitas Pues No tienen nada De grasa Y se necesita La grasa Periférica Para la estrona Es como para arrancar El carro Entonces para arrancar La pubertad Necesitas un poquito De grasa Si no tienes Esa grasa No se puede completar Los primeros picos De estrógeno Por eso cuando las chicas Son muy delgadas Anorexicas O con mucho ejercicio Terminan haciendo Anovulación Por falta de grasa Periférica ¿Ya? Kalman Lo expliqué Pregunta repetida Tumores Lo expliqué Cualquier tumor Que destruya El hipotálamo O la hipófisis Va a explicar Y los medicamentos Pregunta de Neuroa ¿Cuál es el medicamento Que más aumenta La dopamina? Perdón La prolactina Los antidopaminérgicos ¿Cuáles son los fármacos Que más aumentan La prolactina? Los antidopaminérgicos Pero no son los únicos Los antidepresivos También Los opiáceos También O sea Los antieméticos También Hay varios fármacos Que aumentan La prolactina Pero el que más Se asocia Al aumento De prolactina Es Los inhibidores Del receptor De dopamina ¿Ya? Dentro de los antidopaminérgicos ¿Cuál es el que más Se asocia A la prolactinemia? La metroclopramida Metroclopramida Porque es el más usado Lo usan Los médicos Generales Los internistas Los cirujanos Como antieméticos Es el más usado Por eso Es el que más Se va El que más Va a dar La anovulación Central Bueno ¿Y qué pasa Si la FSH Está alta? Eso solamente Significa Que el ovario Está fallando Entonces la causa Más frecuente De ovario Fallado Es el síndrome De Tarner ¿No? Y acá les he dejado Para que ustedes Pongan las características ¿Qué tenía el Tarner? Talla corta ¿No es cierto? Malformaciones Geniturinarias El retardo mental Era variable Había Tirium Coli Cubito Ovalgo Nebus Pigmentario Linfedema Bueno Ya En verdad Esto solamente Es para que apunten Y lo tengan Algo repasado Que han visto En pediatría En vuestro caso Ya no lo repito Porque ya lo han visto En pediatría Si tocaba Dictar primero Gíneco De repente Lo podemos poner Pero ya no vale La pena redundar Eso solo Si la paciente Es 45X0 Pero si la chica Es 46XX No puede ser Tarner Entonces ¿Cómo se llama La segunda Causa De amenorrea Secundaria Perdón Primaria De segundo Compartimiento Porque acá No vimos Acá solamente Les dije Tarner ¿Sí o no? ¿Cuál es la segunda Causa? La disgenesia Gonadal pura La disgenesia Gonadal pura Acá está La disgenesia Gonadal pura Ocurre en una mujer XX Donde como su nombre Lo indica Simplemente No se forman Ovarios Y punto Y doto ¿Cómo lo voy a diferenciar Del Tarner? Por la talla Ese es el dato Las chicas Con disgenesia Gonadal pura Tienen talla Normal Tarner Talla baja Esa es clave Esa es clave La talla Muy bien Vamos a leer Los otros tres Rápido La oforitis Autoinmune Recuerda que el ovario Es una glándula Igual que las otras glándulas Así que si la paciente Tiene diabetes tipo 1 Tiene síndrome De Addison Tiene Se me ocurre Pues este Una lesión De la tiroides Autoinmune Hashimoto Esas enfermedades Autoinmunes Glandulares ¿Se acuerdan? Entonces el ovario También entra Se llama Oforitis Autoinmune Por enfermedades Autoinmunes Glandulares Ahí entra Esta es la causa Más frecuente De lesión ovárica En las pacientes Adultas Si te preguntan ¿Qué puede hacer Una lesión ovárica? Que no sea el SOP Pues obviamente Que no sea el SOP En una mujer adulta Las oforitis Autoinmunes Son la principal causa De falla ovárica Precoz Autoinmunitarias Muy bien Luego tienes Una paciente Que ha recibido Radioterapia O quimioterapia Por ejemplo Las niñas Que tienen leucemia Ustedes saben Que en las niñas Que tienen leucemia Se recomienda La preservación De ovogonias Una niña Que va a entrar a quimio O radio Por leucemia Tienen que tratar De buscar Porque eso no lo cubren Los seguros Buscar que se preserven Sus ovogonias Porque probablemente Quede estéril ¿No? Y bueno Resistencia a la FSH Solamente para los curiosos Ahí tienes El síndrome De Perrault Perrault Correcto Y el síndrome De Savage ¿Ya? En el síndrome De Savage Lo que hay Es una insensibilidad Al receptor De FSH Pero adquirido En el adulto Es una mujer adulta Que estaba todo normal Y hace Insensibilidad A la FSH Lo cual no calzaría En este algoritmo Porque esto es Amenorrea primaria ¿Verdad? No tiene nada que ver Lo que hay En amenorrea primaria Sería el síndrome De Perrault Es cuando la insensibilidad Al FSH Es congénita Congénita Son niñas Que nacen Con el receptor De FSH Resistente Se llama Síndrome De Perrault ¿Ya? Yo me acuerdo Perrault Con P de pediatría En cambio Savage Ocurre En un ovario No me acuerdo Si Savage Salvaje Es un ovario Que estaba bien Y se revela Deja de hacer caso Al FSH En una adulta ¿Ya? Este es el síndrome De Savage Un ovario Que cambia Sus receptores De FSH Bueno Entonces solamente Para apuntar Porque al final No es pregunta Examen Es raro Pero bueno Ese algoritmo Es difícil Ese algoritmo Como podías ver Tenía seis preguntas Viniendo De otros años Así que era inevitable Que venga una Este año Por eso les han preguntado Dos AGDF Por ende Sigue siendo un algoritmo Que tiene altas chances De recurrencia ¿Ya? Esa es la idea también De la clase Que ustedes puedan dirigir A donde va la pregunta Tienen que ver la tendencia Porque es fácil Más o menos seguir A donde está ya Ahora que lo pintamos Se ve más obvio Pues más obvio Ahora sí Vamos a la amenorrea secundaria Que eso es lo que Casi todos dominan Todos dominan El algoritmo De amenorrea secundaria ¿No? Cuando una chica Está más de seis meses Sin reglar O tres ciclos Ya les expliqué Tiene que entrar Al algoritmo Pregunta repetida Siempre tienes que Descartar embarazo Siempre se descarta Embarazo Con la beta HCG Por favor No con la ecografía Ahí se confunde Con la ecografía Tú solamente ves El saco gestacional ¿Acaso tú ves la hormona? ¿Qué tal si el saco No produce la hormona? No es pues ¿Qué tal si no ves el saco Y hay tejido Que produce hormona? Entonces para los que En alguna vez Han visto esa pregunta Donde la clave Es prolactina De repente creo que Está en un pretexto Como menorrea Hay una clave Que dice ecografía Y todos dicen No, doble ecografía Para embarazo Usted dijo Embarazo es beta HCG Porque lo que me importa Es la hormona No me importa El saco gestacional Yo quiero ver Si se está produciendo Beta HCG Porque la beta HCG Es un inhibidor directo De la GNRH ¿Ya? Por favor Embarazo Entonces Primera prueba Prueba de embarazo Acuérdense ¿Cuál era la causa Más frecuente Después del embarazo De amenoridad secundaria? So So Entonces Para el SO Le hago el test de GAMBLE El test de GAMBLE Lo que hace es Detectar anovulación ¿Cómo lo hace Doc? Te doy por 14 días Progesterona De la mitad De tu ciclo en adelante De la mitad De tu ciclo en adelante Te doy progesterona Y luego Te corto El suministro De progesterona Entonces Acá hay dos resultados Será positivo Si es que la chica regla O será negativo Si es que la chica No regla Entonces Si yo te doy En la mitad De tu ciclo Progestágeno Y después de quitarte El progestágeno Reglas Eso es test de GAMBLE Positivo O sea He demostrado Que tienes un ciclo Anovulatorio Porque tienes estrógenos La primera mitad Va bien Pero luego Te faltan Los progestágenos Cosa que cuando yo Te los doy Y con esos reglas Quiere decir Que lo que te está faltando Es la ovulación Y la causa más frecuente De anovulación ¿Cuál era? SOB Entonces ahí tengo Un buen diagnóstico De SOB Obviamente SOB tiene su diagnóstico De Rotterdam Yo lo sé Pero lo que hace GAMBLE Es diagnosticar anovulación Que el SOB Sea la causa más frecuente Es otra cosa Pero GAMBLE Diagnostica anovulación Porque hay otras causas Pues de anovulación ¿Ya? Muy bien Si no reglas Eso quiere decir Que la causa No se debe A la ovulación Tiene que haber Otra causa Muy bien Entonces Si no es anovulación ¿Qué puede ser? Acuérdense Ya descarté embarazo Tengo acá Desde GAMBLE ¿Cuál era el siguiente En frecuencia De amenorrea secundaria Que estaba entre Segundo y tercer lugar Peleándose Central ¿No es cierto? Central Y dentro de la central ¿Cuál era la causa Más frecuente de todas? Hiperprolactinemia Y en el otro Anorexia Anorexia va a salir al toque En el examen físico Eso no requiere hacer Un examen Algoritmo Pero ¿Cómo saco la prolactina? Tengo que dosar Entonces por eso La prolactina Está en el paquete Inicial De diagnóstico De amenorrea secundaria La prolactina Se dosa Para Diagnosticar Estados de Hiperprolactinemia Tengo que dosar ¿Correcto? Muy bien Esto lo van a ver En endocrino No voy a ahondar más Porque acá tienen que estudiar Que lo que actúa Es la La pequeña La little Prolactina Porque la big Y la big big No tienen efecto ¿No? Tienen que ver Que el corte Más de 100 Puede ser tumoral Menos de 100 No Más de 20 Es patológico Bueno Todo ese rollo Que es un recontrarollo Tienen que estudiarlo En endocrino Acá no Ya sería muy largo La clase Pero prolactinemia Es todo un capítulo Por favor Que tienen que saber ¿Ya? Y de pasadita Le pides TSH ¿Ya? Porque la TSH Cuando está elevada Por hipotiroidismo Aumenta la TRH Y la TRH Aumenta la prolactina ¿Ya? Entonces los estados De hipotiroidismo Generan aumento de TSH Eso significa Que hay aumento de TRH Y eso aumenta La prolactina Pero no se dosa La TRH Se dosa La TSH Por favor No se dosa La T4 Se dosa La TSH Hay una pregunta Examen Donde T4 Es una distractor Una clave distractora TSH Con eso es La segunda prueba Que se hace Después de la Beta-HCG Y la tercera Gamble Ese es el orden De los exámenes Doto ¿Por qué estos dos Son primero? Es que estos se sacan En sangre Al toque En una muestra Y lo tomo Beta-HCG En sangre Y TSH Prolactina En cambio El de Gamble Es todo un rollo Tengo que ver La pastilla Tiene que venir En 14 días La deprivación Para ver Ya Es más complejo Por eso El orden es así Si con estas tres No has diagnosticado Embarazo Ni hiperpulactinemia Ni SOP Allá fue Esta chica Tiene cualquier otra causa De uno de los cuatro Compartimientos Entonces viene La etapa dos Esta es la etapa uno Esta es la etapa dos La etapa dos Del diagnóstico Es comprobar Uno por uno Los compartimientos En este En el test De estrógeno Progesterona Evalúas El compartimiento Uno En la FSH Evalúas El compartimiento Dos Y con la GNRH Evalúas El compartimiento Tres Tres Y cuatro Esto es bien fácil Ser ginecólogo Hombre práctico A ver Vamos a descartar Uno por uno Supongamos Que está mal todo O sea Que está bien todo Perdón Menos el canal Entonces vamos a darte Hormonas Yo te voy a dar hormonas Como si yo fuera el ovario Y vamos a ver Si después De veintiocho días De darte hormonas Yo te deprivo Quito las hormonas Entonces Y reglas Entonces El paciente Regla Al quitar las hormonas Entonces El test de estrógeno Progesterona Ha dado Positivo Ya Ha arreglado Sorry acá Ha dado positivo ¿No es cierto? Porque la paciente Regló Entonces Test de estrógeno Progesterona Le doy las hormonas Y reglas positivo Eso quiere decir Que no es un problema De canal He conseguido Mi objetivo Entonces El test de estrógeno Progesterona Lo que busca es Hacer reglar A la paciente Con hormonas Para probar Que el canal Está ok Si después De veintiocho días La paciente No regla No regla Entonces Este test de estrógeno Progesterona Ha dado negativo No regló Eso No quiere decir Que he hecho El diagnóstico Simplemente Sé que el problema Está en el canal ¿Cuál es la siguiente Prueba que tengo Que hacer Para confirmar Qué puede pasar En el canal? ECO Recuerden El test de estrógeno Progesterona Se hace Para descartar El canal No para Diagnosticar Canal Porque al ser Positivo Lo descarté Al ser Negativo No lo descarté Ni lo confirmé Simplemente Doy pase A una ecografía Para confirmar El diagnóstico ¿Ya? Acá siempre me Pregunta Pero Doc Si el test de estrógeno Progesterona Regla Entonces Es negativo O si no regla Entonces positivo Porque ya encontré La causa No El positivo O negativo Se refiere a que Si regla O no regla Por eso Acá arriba El gamble Positivo Regla ¿Ya? Muy bien Ahora Supongamos que regla Entonces No es culpa Del canal ¿Cuál es el siguiente Canal que tengo que evaluar? El 2 El ovario Entonces ya habíamos quedado Que la FSH Menos de 2 Me dice que el problema Es hipotalámico Hipofisiario Y la FSH Más de 40 Me dice que el problema Es del ovario Entonces Con el losaje De FSH Tan igual Como en la menorrea primaria Tú encuentras la causa Ovárica Eso está fácil Entonces supongamos Que es falla Hipotalámica Entonces menor a 2 Si es menor a 2 La última es Será hipófisis O hipotálamo Entonces ¿Cómo se llama este test Para desempatar? Test de luforán El test de luforán Desempata Hipotálamo De hipófisis ¿Ya? Entonces ¿Qué es lo que hace El test de luforán? El test de luforán Te da GNRH Impulsos Impulsos ¿Ya? El test de luforán Te da GNRH Impulsos Entonces lo que buscas Con análogos De GNRH Impulsos Es Si la paciente regla Test de luforán Positivo Regla El problema está En el cuarto compartimiento Si yo te doy GNRH Análogo Impulsos Y reglas Es porque el problema Está en el cuarto compartimiento Ese es test de luforán Positivo Y si yo te doy luforán Y no reglas El problema está En tercer compartimiento Porque a pesar de haberte dado GNRH Tu hipófisis No responde Ahí está Y si te doy test de luforán Y no reglas Pero me sale Una relación LH FSH Invertida Que he diagnosticado De cachito SOB Sin querer queriendo Diagnostiqué SOB ¿Por qué? Porque noté una inversión En las gonadotrofinas Así que cuando el test De luforán Te sale negativo Pero en el resultado Ves Que hay mucha LH Respecto de FSH Has diagnosticado Por luforán SOB No tiene nada que ver Pero siempre es bueno Recordarlo Recordarlo El luforán Se ha estudiado En el SOB Bueno Por favor recuerden En endocrino Cuando estudian endocrino Los test diagnósticos Se hacen en orden ¿Qué pasa Si se te ocurre Hacer el luforán De frente? No, ¿para qué tanto rollo? De frente el luforán ¿Cómo te va a salir Una embarazada El test del luforán? Negativo Negativo Y está embarazada Así que Los exámenes En endocrino Tienen orden Es como cuando les digo Un síndrome de Cushing Con una enfermedad De Cushing ¿Qué vas a hacer? De frente le pides La tomografía La resonancia Sospechas de enfermedad De Cushing Tumor Le pides resonancia Y te sale el tumor ¿Has confirmado Cushing? No Al contrario Te has confundido Has alterado Todo el algoritmo Diagnóstico Porque primero Hay que pedir cortisol En orina Luego hay que hacer Supresión de DEXA Y recién hay que hacer La imagen Entonces en endocrino Los exámenes Son uno Después del otro Porque si no Dan falsos positivos Falsos positivos Muy bien chicos Entonces Con eso Hemos terminado Gracias por ver el video Gracias por ver el video